¿En serio? Ahora lo sabes. ¿Hay regalos? Sí, pero todos son para el bebé. Ah, ¿qué regalos querría un bebé? Ah, no lo sé. Biberones, zonajeros y cosas. Sí, y pijamas. Oh, sí, les gustan las pijamas. ¿Y hay juegos? Oh, sí, eso creo. Como adivina el nombre del bebé. Sí, y carreras de obstáculos para mamás. Bueno, ya está listo. Está sonando. Cuelca el teléfono. Ah, ok. Oye, ¿a dónde vas? Creo que ya sé a qué jugar. Ok, listo, Bingo. Snowdrop. Mami tiene que ir a un baby shower ahora. Ok, nami. No, Bingo, tienes que estar triste. Ah, ok. No, mami, no vayas. Estoy triste. Oh, no te preocupes, cariño. Papi Robot, te ordenamos que limpies el cuarto de juegos. Servirles a mamás es un gran honor. Está funcionando. Qué relajante. Sí, es lo que debemos hacer siempre. Sí. Sí. De hecho, papi robot, no queremos limpiar el cuarto de juegos nunca más. Sí, nunca más. ¿Nunca más? Nunca. ¿Entendido? Sí, ama. Sí, ama. Calculando objetivos. ¿Qué estás haciendo, papi robot? Solo sigo órdenes. Prr, 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 prr. Ah, ya, bájanos. Jijiji. Amo a papi robot. ¿A dónde nos llevas? Prr, a la basura. ¿Qué? ¿Por qué? Ustedes son la razón del por qué el cuarto de juegos está desordenado. Si las arrojo a la basura, el cuarto de juegos estará ordenado siempre. Y ustedes nunca tendrán que ordenarlo. Nunca más. ¿Oyeron? ¿Qué? Ese es un buen. Y acá tenemos otra. Oigan, ¿les importaría? Oh, no. Muy apestosa. Esta es la habitación grande. Tiene cama y también televisión. Ah, y una señora en la ducha. ¿Está bien? Está muy bien. Buenas noches. ¿Eh? La almohada no es muy cómoda. Sí lo es. Ah, está bien. Ayudante desastrosa. Nos veremos por la mañana, señor. Sí, por favor. Que nadie moleste hasta entonces. Ah, por supuesto. Mi ayudante no lo molestará. Ah, eso espero. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hora de la limpieza! ¿Qué? Bueno, ¿qué te parece esto? Si estoy hablando con un adulto y quieres decirme algo, solo coloca tu mano en mi brazo y así sabré que quieres hablar conmigo. Entonces haré esto para demostrarte que sé que estás ahí y que quieres hablar conmigo. ¿Qué opinas? Sí. Eso es. Chócalas. Ay, tengo algo en mi ojo. ¡Vámonos! Entonces, después de las barras, me pondré de cabeza y seré un murciélago. Oh, Jasmine, ¿de verdad es tu cumpleaños hoy? Tendré que regalarte algo lindo. Hola, Bandit. Te levantaste temprano. Era necesario. Ah. ¿Cómo está el pequeño? Está bien. Está aprendiendo a girar. Oh, guau. Hola, pequeño. Sí, estamos emocionados. Hola, Bluey. Hola. Y las verdes son las resbalosas. Comí un poco de lodo. ¿Qué me va a pasar? Ah, te hará bien. Oh. El arroyo es hermoso. Oh. Y tan encantador. Y ya no estoy tan asustada. Oh. Ja. Oh. Oigan, creo que ya estoy aprendiendo a disfrutar. Buen punto. Ah. Buen trabajo, Mackenzie. ¿Lista, Bingo? Sí. ¡Wii! Es tu turno, Bluey. Está lejos. OK. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Vamos. Está muy lejos. Vamos, Bluey. Solo tienes que saltar de un borrego a otro. No saltamos borregos, Mackenzie. ¿En serio? Estarás bien, hija. Solo hazlo. El arroyo es hermoso. Sí. Lo hice. Sí. Pudiste hacerlo, nena. Sí, lo hice. Oh, este chico baila muy bien. ¡Víjate! 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 ¡Bravo! Soy Pavlova, la famosa bailarina. ¡Es ella! ¡Ribbit! Mi pareja de baile se lastimó el tobillo. Él es muy débil. Y una ranita me dijo que podría encontrar un bailarín aquí. ¡Ribbit! ¡Tú bailarás esta noche conmigo en el gran teatro! ¿Yo? ¿Eh? ¡Tú! ¡Ribbit! ¡Ah! ¡Este fue siempre tu plan! ¡Ribbit! ¡Ribbit! ¡Gracias, ranita! ¿Y bien? Yo trabajaba con él. ¡Piña! ¡No! ¡Mora azul! ¡No! ¡Una zarzamora! ¡Perfecto! ¿Y tú eres? ¡Qué fruta te encanta! ¡La banana! ¡Soy una banana! ¡Banana y mora azul! ¡Perfecto! ¡Zarzamora! ¡Oh! ¡Zarzamoras! ¡Zarzamoras! ¡Perfecto! Ok, vamos a ponerlas en la juguera. ¡Espera! ¿Qué fruta no te gusta? ¡Oh! ¡El melón! ¡Ah! ¡Jijiji! ¡Soy melón! ¡Sí! ¡Soy una mosca! ¡Oh, no! Ok, vamos a taparlo. ¡Clunk! Y ahora encendemos la juguera. Ok, aquí vamos. ¡Listo! ¡Vamos a probarlo! ¡Ah! 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 ¡Me lo ni buscas! ¡Ah! ¡Otro jugo! No, niñas. Eso es todo. Tengo que ir a trabajar. ¡No! ¡Necesitas comer huevos! ¡Sí! ¿Quién conduce los otros autos? ¡Mayordomos! ¡Mayordomos! ¿De dónde saldrían diez mayordomos? ¡De la reina! ¡Se los robamos! ¡Sí! Bueno, sí. Eso es probable. ¡Sí! ¿Entonces podemos manejar? ¿Para qué quieres manejar? Porque nos gusta limpiar el parabrisas. ¿Puedes hacerlo? ¡Pero el cristal no está sucio! ¡Por favor! ¡Bingo! ¡Ojos de por favor! Ah, está bien. ¡Sí! ¡Otra vez! ¡No! Se desperdicia el agua. ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Oye! ¿Por qué tocaste la bocina? Ah, porque el chico del auto naranja no conduce bien. ¡Uh! ¿Auto naranja dónde? ¿Tú eres un buen conductor? Sí. ¿El mejor conductor del mundo? Sí, tal vez. ¡Uh! ¡Guau! ¡Blue roja! Entonces, ¿sabías, Bluey? ¡Auto amarillo! Ah, que los gnomos suben a los semáforos a pintarlos rojo o verde. ¡Uh! ¡Mono azul y grande! ¡Oh! ¡Estas aves piensan que todo es divertido! ¡Uh! ¡Mira esas bellezas, Snowdrop! ¿Snowdrop? ¡Snowdrop! Quiero abrazo. ¡Snowdrop! ¡Ese mono tiene a Snowdrop! ¡Snowdrop abraza a mono! ¡No puede ser! ¡No se preocupe, señora! ¡Me voy a encargar enseguida! ¡Oh! ¡Oh! Tendrás cuidado con eso, ¿cierto? ¡Él no tiene permitido hacer eso! ¡Va contra las reglas de los monos! ¡Ah! ¡Cuidado con mi pequeña Snowdrop! ¡Oh! 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 ¡Cuidado con su concepción de los reptiles! ¡No! ¿Por qué no me imitaste? ¡Ah! ¡Deja de imitarme! ¡Oye papá, alto! ¡Es un pájaro! ¡Pero está en el suelo! Es un pequeño loro. ¿Está bien? Mmm... no. Parece estar herido. ¿Y que hacemos? Vamos a ayudarlo. ¿Aquí? ¡Ven aquí! ¡Oh! ¡Me mordió! ¡No te duele, Bandit! ¡Está sustado! Bluey, ve rápido por una caja y una toalla para hacerle una pequeña cama. Ok. ¿Pero cuál? ¿El reloj o el desierto? ¡Apresúrate, Bluey! El desierto. Ven aquí. ¡Oh, con cuidado! Es muy ligero, como una pluma. Ahí está, amiguito. Cálido y cómodo. ¿Ahora qué hacemos? Iremos al veterinario. ¿Las aves pueden manejar autos? No, ellos vuelan. ¿Y si el cinturón no le queda? No te preocupes. Sé exactamente qué hacer. ¿Puedo ayudarlo? Desearía que pudieras. ¡Ay, no tarjetas, cariño! ¡Regrésalas! ¡No! Snowdrop quiere tarjetas. Tal vez ya fue suficiente de la silla de papel para tu hermano. ¡Vámonos, Snowdrop! ¡Ah! ¡Mami mala! ¡Nya, nya, nya, nya! ¡Snowdrop! ¡Oh! ¡Eres una niña desobediente! ¡Je, je, je! Personalmente no me gusta el de una sola hoja. ¡Ese es terrible! ¡Nos vemos, amigo! ¡Ya puedes salir, D-Dooms! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Porque me avergüenza estar aquí! ¡Ah! ¡Tenías razón! Snowdrop es la que se portaba mal. Siento el no haberte creído. Y haber dicho que era mi favorita. ¡Te quiero, mamá! ¡Oh! ¡Necesita mascotas! ¡Oh! ¡Ok! Ahora, el asunto de bingo. ¡No te preocupes, mamá! ¡Se lo pediré amablemente! ¡Oh! ¿A qué tienen pingüinos? ¡Oh, crayolas! Veo que ahora tienes pingüinos en mi sala. ¡Ah! Disculpe, vecina. ¿Qué necesita? Estoy ocupada. ¿Podría llevarse los pingüinos? Bueno, es que no quiero. Ok. Me llevaré mis pingüinos. Gracias, vecina. Pero, ¿dónde vivirán mis animales? Tengo una idea. ¡Hola, vecina! ¡Oh, hola! No puede ser. Todo eso es del vecino ruidoso. Sí, lo cambié por animales de bingo. ¡Oh! Eres tan hermoso. Sí lo eres. Sí lo eres. ¡Me encantan sus mascotas, vecino! ¡Shh! A los bebés de Buckles les gusta el silencio. Oh, ok. Lo siento.